Buenos días, buenos días a todos, bueno colegas les vamos a pasar en este muy corto video, este valioso tip, nosotros tenemos el sol de este lado así de que nos da mucho rato aquí en el taller, sale bueno por los temas de ventilación necesaria, así lo tenemos destapado y bueno así es de que para solventar la necesidad de que nos cubra un rato mientras trabajamos porque al menos dos horas es que nos está dando el sol aquí, decidimos realizar estas persianas fáciles, ahora les paso el tip de que manera es deslizamos, así, rápido y de esta forma también es que las recogemos así de rápido y bueno pues ya las atoramos y así se recoge y así ambas son dos, aquí las tenemos hechas, suéltala Diego sueltas de un lado y bueno de aquel lado se jala sale y por acá el hilo se está enredando solito suéltala más para que los compañeros vean de que las tenemos hechas bueno ahí está, como pueden ver ese es un pvc de 4 pulgadas, ese pvc de 4 pulgadas por ahí nos lo regalaron, ya los iban a tirar, sale eran de un sistema de drenado para césped de una casa por ahí de unos vecinos, ya los iban a tirar y por ahí nos los dieron entonces ya les teníamos este plan es ule negro, sale 4 metros, como pueden ver es muy poca la curvatura y abajo es igual es un tubo solo para que haga un poco de peso y para que le de cuerpo, también de pvc de 2 pulgadas sale y es de esta forma que solventamos esto, así igual también cuando nos lloviendo nos llueve para acá pues las bajamos y estamos trabajando por aquí viene a todo dar y bueno se preguntarán del sistema de ahí de arriba, ahorita se los paso bueno pues por ahí anda el Diego ya plegando aquella como pueden ver ahí ya la dejó a la mitad para que para que no nos dé el sol en aquella área y bien pues este es el sistema, es algo muy simple como pueden ver es el tapón del de 4 pulgadas, sale para tubo hicimos un círculo, sale un círculo de lámina, sale calibre 18 se remachó alrededor, se le hizo un agujero en medio para redondo de media pulgada se soldó un buje de 10 centímetros en la escuadrita, pequeña escuadrita por ahí también realizada de manera breve y quedó soldado hacia allá entonces este entró hacia acá y el de allá también entró hacia allá la solera de aquel lado, perdón la escuadrita de aquel lado pues es una escuadra igual solo que ahí el buje mide 20 centímetros queda hacia los dos lados para que este haya entrado hacia acá y ya la escuadra de allá lo atoró y este de aquí lo hicimos igual el buje entró hacia acá y lo atoramos con aquel pues es una escuadra muy simple ambos se les hizo el tapón se les remachó la lámina redonda esto para qué y también se les hizo un pequeño buje un pequeño buje de redondo de media pulgada de tubo calibre 14 de media pulgada un pequeñito pedazo de dos centímetros y medio para que le diera más cuerpo al buje y rodara y no se desgastara tan rápido la lámina y bueno pues es de esta forma que tenemos por aquí nuestras nuestras sombras suelta la otra Diego por aquí como pueden ver tenemos el sol acá como les digo y nos da un buen rato allá y bueno pues no nos deja chambear a gusto entonces por allá el Diego se va a aplicar ya está soltando por ahí y ahorita bueno pues por acá nos va así de fácil ahí es el lugar correcto donde nos tapa la sombra como pueden ver ya nos llegó a línea trabajamos muy a gusto requerimos ya de que haya más ventilación y de que el sol ya nos dio en un lugar donde ya no nos va a perjudicar ya la levantamos y estamos muy a gusto y bueno pues les quisimos pasar este tip como pueden ver este es muy ligero lo que se cuelga y está a cuatro metros él está completamente más recto sale porque aquí el casino lo usamos pero igual este están muy bien esta es la forma en la que las utilizamos y bueno aquí quisimos pasarles el tip por ahí si alguien tiene la misma necesidad bueno así de fácil se hacen unas persianas automáticas de manera manual dizque automáticas verdad pero son manuales ahí ya si lo desean más a detalle bueno pues por ahí les haremos un desensamble de una y para que la chequen muy bien todo, todo, todo fue hecho con pura pija de para tejar cabeza hexagonal todo, todo, todo desde la pijada de bule sale las taponeadas los tapones todo, todo en tubo pvc 4 pulgadas reutilizado que ya por ahí van a tirar lo único que compré yo pues fueron los tubos de 2 pulgadas muy baratos este aquí están alrededor de 100 pesos este en realidad bueno para el servicio que nos están dando pues están están muy bien ahora ya tenemos el otro ya puesto porque vamos a poner otra de aquel lado y bueno como pueden ver aquí ya tenemos al margen de donde estamos trabajando sale aquí ya entre yo ya me da alrededor de del estómago la sombra un poquito más abajo casi en los pies no se se alcanza a percibir ahí y bueno pues ya aquí trabajamos muy a gusto tenemos la ventilación abajo la sombra y bueno ya tenemos por aquí nuestro trabajo cubierto pues bueno excelente día para todos fue lo que hicimos de manera breve pasarles este valioso dato y bueno estamos enseguida conectados por ahí saludos a todos fuerte abrazo Diego saludos a la banda saludos a todos y saludos a todos saludos a todas saludos a todos